hola amigos y amigas de youtube como están les habla su amigo jon danilo espero que les guste este vídeo pero antes les quiero decir que tengan una feliz semana que dios les bendiga sigan adelante pero antes les quiero decir que lean es de la descripción las canciones la presentación son mías estoy en el vídeo es de mi amiga gachalife ladichat02 doy crédito a su canal y a su vídeo link en la descripción la canción se canta por mi persona favorito espero que les guste y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!